Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú, Señor Mi pensamiento Eres tú, Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Mi fortaleza Eres tú, Señor Mi fortaleza Eres tú, Señor Mi fortaleza Mi fortaleza Eres tú, Señor Mi fortaleza Eres tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Mi esperanza Eres tú, Señor Mi esperanza Eres tú, Señor Mi esperanza Mi esperanza Eres tú, Señor Mi esperanza Eres tú, Señor Mi esperanza Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado cariño Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Te season ¿Cómo? Eres Pinten Eres Me Eres Te season 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 En Galilea hay un lago Donde Jesús predicaba La gente ahí se sentaba Para escuchar su palabra Entre tantos que ahí estaba Unos barcos de Bahía Eran la barca de Pedro Que en aquel lago pescaba El día de Pentecostés Pedro pescó tres mil almas Es un segundo mensaje Cinco mil pesco otra vez Es la pesca milagrosa De la gloria del Señor Era la red que sacaba Los dolmos en salvación Música Habiendo echado la red Música Por la palabra de Cristo Música Por la multitud de peces Música Pedro cayó de rodillas Música Se confesó pecador Música No temas Cristo Le dijo Música Yo te haré pescador Música Música El día de Pentecostés Pedro pescó tres mil almas Música En su segundo mensaje Música Cinco mil pesco otra vez Música Música Es la pesca milagrosa Música De la gloria del Señor Música Era la red que sacaba Música Las almas en salvación Música 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 Abre tu corazón Abrecelo al Señor Déjalo entrar en ti Y verás que bendición Abre tu corazón Abrecelo al Señor Déjalo entrar en ti Y verás que bendición Y verás que bendición Porque Porque La sangre de Jesús Tiene poder Levanta al caído Y lo hace renacer La sangre de Jesús Tiene poder Aleja al enemigo Y lo hace cremecer La sangre de Jesús Tiene poder Levanta al caído Y lo hace renacer La sangre de Jesús Tiene poder Tiene poder Aleja al enemigo Y lo hace cremecer Música Abre la puerta ya Que Jesús Está tocando Y si tú Y si tú lo dejas entrar Tú con él Estarás cenando Abre la puerta ya Que Jesús Que Jesús Que Jesús Se está tocando Y si tú lo dejas entrar Tú con él Estarás cenando Música ¿Por qué? Música La sangre de Jesús Tiene poder Levanta al caído Y lo hace renacer La sangre de Jesús Tiene poder Aleja al enemigo Y lo hace cremecer La sangre de Jesús Tiene poder Levanta al caído Y lo hace renacer Música Abre tu corazón Ábreselo al Señor Déjalo entrar en ti Y verás que bendición Abre tu corazón Ábreselo al Señor Déjalo entrar en ti Y verás que bendición ¿Por qué? ¿Por qué? La sangre de Jesús Tiene poder Levanta al caído Y lo hace renacer La sangre de Jesús Tiene poder Aleja al enemigo Y lo hace cremecer La sangre de Jesús Tiene poder Levanta al caído Y lo hace renacer La sangre de Jesús Tiene poder Aleja al enemigo Y lo hace cremecer Música 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 ¡Gracias! Aquí estamos hoy en este día Pidiéndole a nuestro Señor Que te den muchos años de vida Y tener una buena salud El lucero brilla en el firmamento Y tu nombre brilla en nosotros Porque eres templo y morado De la gracia de nuestro Señor Dios bendiga El día en que naciste Y bendiga a tus padres también Tú y ellos merecen igual La corona de gloria celestial El Señor había escrito Tu nombre Y tus padres te vieron nacer Escogieron ponerte tu gracia Fue para ellos Todo un placer Aquí estamos hoy en este día Pidiéndole a nuestro Señor Que te den muchos años de vida Y tener una buena salud Música 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 Jesús es la vida La vida del hombre Música Es suave perfume Música Música Recobre la calma Y consiga el perdón Música Tu nombre sagrado Me une confianza Me da la esperanza De mi salvación Música 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 Allá en los altares Amante se encierra Música Música Y son sus delicias Y luego se encierra Y luego se encierra Las almas que aman Al sumo pastor Música Pastor de las almas Pastor de las almas Jesús generoso Música Música Que quiso amoroso Por ellas morir Música Sus caras ovejas Con sangre compradas Dejo bien guardadas Del mundo al partir Música 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 Amado pueblo Recuerda el compromiso Música Que en el bautismo Te hizo iglesia de Dios Música Un pueblo unido Es el que el padre añora Música Como esta unida La Santa Trinidad Música Música Cristo no quiere Que nos salvemos Solos Y nos invita A formar Comunidad Música 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 Y uno Y uno solo Y uno solo Fácilmente Caerá Como las aves Que arrullan Sus polluelos Dios ha deseado Podernos Desarriar Música Pero este mundo Que no lo ha conocido Música Y a su iglesia Pretende Ultracar Música 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 Oh gran consuelo De aquellas sus palabras Que Jesucristo A todo nos dirá Música Venid, venid Benditos de mi Padre Música Música Venid al reino Lo que yo os prometí Música Oveja errante Que busca nuevos pasos Donde no puede Hallar tu pastor Música Porque lo busca En pastos Venenosos Música Donde no encuentras Jamás A tu pastor Música 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 En este día Todos venimos Cantando Música Para venir a celebrar Su cumpleaños Música Que Dios bendiga Este día Que estás cumpliendo Música Y que te libre De las caras Del demonio Música Música Hoy en conjunto A mí te felicita Música Le pide a Dios Que te colme de bendiciones Música Y que te dé Muchos años De vida Música Para el consuelo Hoy alegría Hoy alegría De tus padres Música Hoy la iglesia Como canta de alegría Música Hoy el conjunto Como canta de emoción También los ángeles También los ángeles que están Hoy en el cielo También los ángeles que están hoy en el cielo Música También celebran esta grande fiesta Música 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 En este día Todos venimos cantando Música Para venir a celebrar tu cumpleaños Música Música Que Dios bendiga este día que estás cumpliendo Música Música Y que te libre de las carras del demonio Música Música Hoy el conjunto Hoy el conjunto A mí te felicita Música Le pide a Dios Que te colme de bendiciones Música Música Y que te dé Muchos años Música Música Para el consuelo y alegría de tus padres Música Hoy la iglesia como canta de alegría Música Música Oye el conjunto Como canta de emoción Música También los ángeles que están allá en el cielo Música También celebran esta grande fiesta Música 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 Voy a encantarle la historia de dos hombres que murieron Música Música Uno era pobre y enfermo El otro rico y querido Con muy buenas amistades No le importaba el mendigo Música Música Lázaro Lázaro era su nombre Lázaro era su nombre Lleno de llagas estaba Música Música Los perros se los lavían Porque nadie los jugaba Mientras el pobre pedía Las migajas Las migajas que caían Música 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 Los ángeles lo llevaron Los ángeles lo llevaron Ponto al seno de Abraham Donde todo es alegría A la gloria celestial Música El rico en la fiesta estaba Cuando Lázaro entraba Música Música Con hambre sed y con frío Una migaja Él buscaba Fue pujarlo para afuera Para que el pobre no entrara Música El rico en la fiesta estaba La muerte lo sorprendió Música En medio de sus riquezas En un momento él murió Con todas sus ambiciones La muerte se lo llevó Música 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 En el cielo está mi reina Yo la vengo a venerar Yo la vengo a venerar Música Es la madre del diosico Y de la iglesia también Música Coronado allá en el cielo Coronado allá en el cielo Es la bendita mujer Música Música Aunque muchos lo protestan Te ya no quieren saber Música Música Mi reina un cierto día Al trago supo vencer Música 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 Que valiente es María Igual no hay otra mujer Música 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 Por eso aquí en la iglesia Le damos veneración Música 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 Si alguien no le gustaría Música Es un poquito dragón Música Música En el cielo está mi reina Yo la vengo a venerar Yo la vengo a venerar Música Música Es la madre del diosico Y de la iglesia también Música 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 Bendición Bendición Viene a buscar Y sin ella no me iré Bendición Viene a buscar Y sin ella no me iré Dame más señor De tu bendición Dame más señor De tu bendición Música Música Sara Sara recibió de Dios Sara recibió de Dios Una gran bendición Sara recibió de Dios Una gran bendición Y su hijo fue Una gran nación Y su hijo fue Una gran nación Música Música Viene a buscar Y sin ella no me iré Bendición Viene a buscar Y sin ella no me iré Dame más señor De tu bendición Dame más señor De tu bendición Música 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 Bendición Viene a buscar Viene a buscar Y sin ella no me iré Bendición Viene a buscar Y sin ella no me iré Dame más señor De tu bendición Dame más señor De tu bendición Música Música La virgen La virgen recibió de Dios Una gran bendición La virgen recibió de Dios Una gran bendición Y su hijo fue Nuestro salvador Y su hijo fue Nuestro salvador Música Bendición Viene a buscar Y sin ella no me iré Y sin ella no me iré Bendición Viene a buscar Y sin ella no me iré Dame más señor De tu bendición Dame más señor De tu bendición Música 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 Si hasta el fin Yo logro vencer Música De las tentaciones Y todos los problemas Música 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 Que en mi vida Así puedan venir Música Música Ayúdame señor Yo te lo pido Música Que sin tu ayuda Señor Señor ¿Qué voy a hacer? Música Música No dejes que me gane el enemigo Música Si tu me ayudas Señor Venceré Venceré Música 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 El enemigo El enemigo Siempre me percibe Música Con el fin De hacerme caer Música Música Pero señor Si tu vas conmigo Música 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 Ayúdame Ayúdame señor Yo te lo pido Música Música Que sin tu ayuda Señor ¿Qué voy a hacer? Música 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 Si tu me ayudas Señor Yo venceré Música 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 Música